Pino Tinto Hacerte el amor lentamente Acariciarte Desabrochar cada botón de tu vestido Y ver de estudo Ay, tu corazón Y poco a poco recorrer todo tu cuerpo Y que en tu piel queden las marcas de mis besos Y que tus manos se aferren a mi espalda Y en mis oídos escuchar cuánto me amas Hacer un asunto Sentir placer Toda la noche hasta el amanecer Ay, mi amor Porque esta noche te quiero Ay, apretarí Y poco a poco recorrer todo tu cuerpo Y que en tu piel queden las marcas de mis besos Y que tus manos se aferren a mi espalda Y en mis oídos escuchar cuánto me amas Hacer un asunto Sentir placer Toda la noche hasta el amanecer Ay, mi amor Con un vinito tinto rico Ay, ay, ay Ay, ay Pegadito y pegadito Pegadito y suavecito Venga Díselo a Naya Como le gusta Naya Esa te pita Y díselo a Nami A finca lo consumimos Aprieta, aprieta J.L.S.A.N Lo duro Díselo a Luisito Papá Como te gusta papá Y poco a poco recorrer todo tu cuerpo Y que en tu piel queden las marcas de mis besos Y que tus manos se aferren a mi espalda Y en mis oídos escuchar cuánto me amas Hacer un asunto Sentir placer Toda la noche hasta el amanecer Ay, qué rico es Ay, qué rico Ay, qué rico Sol diamante Brillante Que, que Brillante Que, que Brillante Y nos fuimos ahí apretaditos con la cintura Vamos allá Ay, qué rico Ay, qué rico Y poco a poco recorrer todo tu cuerpo Y que en tu piel queden las marcas de mis besos Y que tus manos se aferren a mi espalda Y en mis oídos escuchar cuánto me amas Hacer un asunto Hacer un asunto Y que en tu piel queden las marcas de mis besos Y que en tu piel queden las marcas de mis besos Gracias.